Música Cuando me siento en tu casa se me olvida todo Soy afortunado por tenerte a ti Aquí despertando a mi lado Estoy eterna porque llegaste a mi vida Vamos que estuviese ya justo a mi medida Y yo no lo pedí Solito me llegó y va de amor de ti Un regalo de Dios Destinado para mí Voy a ser el encargado Y cuidarme siempre Que nada te vale Mi única misión será Hacerte muy feliz Y en las manos y en las manos estaré contigo Para no perecer Si te pase lo que pase Voy a estar ahí A recorrer esta parada Y a tu linda carita sonríe Y en las manos y en las manos Y en las manos Es un encargado Y en las manos Es un encargado Es un encargado Y en las manos Y en las manos Como si estuviese Ya justo a mi medida Y yo no lo pedí Y solito me llegó Y mandándome a ti Un regalo de Dios Destinado para mí Voy a ser el carácter Y cuidarme siempre Que nada te pase Mi única misión será Hacerte muy feliz En las manos y en las manos Estaré contigo Para la pereza Si te pase lo que pasa Voy a estar ahí La recompensa para mí Mirar tu linda carita Solo reír Yo ya no 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 no. Gracias.